Vamos a cocinar un pescado entero en sal. Es algo loco, un método de vieja escuela. Pueden hacerlo en casa y también es bueno para cocinarlo para mucha gente. Hagámoslo. Compré un montón de sal de mar. Compren como 4 o 5 kilos, suficiente para cubrir el pescado que van a cocinar. Bien. Primero añadimos agua. Solo un par de huevos. Los agregan. Así. Permitirá que la sal se ponga realmente firme, como un caparazón. Tomaremos cualquier hierba fresca que encontremos. Tengo hinojo aquí, lo voy a trozar. Tengo mejorana, perejil, cebollinos y un poco de limón. Consigan una bandeja grande y creen una pequeña base para que el pescado repose. Luego simplemente le pondré encima la sal. Tenemos que crear una especie de capullo, una cueva. Vamos a meterlo al horno. Por 40 minutos y echaremos un vistazo. Adiós, pescado. Y eso lo hacen. Y ahora le quitamos la piel absolutamente asombroso. Mayonesa de albahaca. Y esto, amigos, es pescado. Cocinado en sal. Con una asombrosa mayonesa de albahaca. Jamie and James, Food Fight Club. Sábado, 15 horas. Solo por Mega Plus. Señal de vanguardia. Por 1. Por 2. 1. it. Gracias.